El operativo que ya se había anticipado respecto del caso del triple asesinato en la ciudad de Sao Paulo, en la República Federativa de Brasil. El ministro Carlos Romero junto al comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Gonzalo Medina presentaron al supuesto asesino Gustavo Santiago Vargas, luego de ser buscado desde el 8 de enero. Este habría cometido los asesinatos de tres ciudadanos bolivianos en San Pablo, Brasil. El móvil de este asesinato tiene que ver con pugnas de intereses. Según informó la autoridad policial, fue un trabajo en coordinación con la Policía Federal del Brasil. Una llamada telefónica, se comunica él con un teléfono que tenía con su hermano y junto a la Policía Federal procedemos a la geolocalización. Realizamos tareas de vigilancia y finalmente el día de ayer a horas 15, 30 aproximadamente procedemos con la aprehensión de este sujeto. Este sería llevado en las próximas horas al Brasil, ya que fue allá donde cometió los crímenes, hasta que las autoridades del vecino país decidan su situación jurídica. Suelto de palabra, confiesa que después de tener un inconveniente de orden administrativo económico por ser costureros con su concuñado, discuten y termina asesinándolo primero al concuñado, horas después a su cuñada y después, un día después, al niño que reclamaba la presencia de sus papás.